Como parte de la Ruta de la Belleza en esta ocasión, las 21 candidatas visitaron en Guayaquil, una de las empresas multinacionales más grandes de bebidas. Las jóvenes bellezas conocieron el trabajo que aquí se realiza. Bueno, ha sido muy interesante ver cómo todas estas personas trabajan a diario, tienen cada una de sus funciones, trabajan con maquinaria también para llevarnos los mejores productos a nuestro hogar. Las candidatas recibieron una inducción por parte del personal de la empresa AG Ecuador, quienes se las llevaron además en un recorrido por la fábrica. Realmente es impresionante conocer una empresa de tal magnitud que yo creo que genera plazas de empleo para muchísimos ecuatorianos, ya que esta empresa es peruana. Luego de ello, las guapas ecuatorianas almorzaron y compartieron un grato momento a pocos días de la elección. Y bueno, pues ya estamos a casi nada de la final, que por cierto es aquí en Guayaquil el 19 de julio. Contenta, feliz, emocionada y a la vez un poco triste porque ya es la última recta que vivimos con mis compañeras, con la organización, nos han tratado de maravilla. Sí, ya se sienten esos ánimos de la gala final realmente, yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria. La elección se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el próximo fin de semana, donde conoceremos quién se lleva el título de la mujer más hermosa del Ecuador. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros.